¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Aidel. En el mundo competitivo de los videojuegos, tener el equipo adecuado puede marcar la diferencia de una manera abismal. Anteriormente en este canal había hecho reseñas del GameSeer Nova y del GameSeer Nova Lite, pero esos controles los había comprado completamente con mi dinero. Esos videos llegaron a la gente de GameSeer y al parecer les agradaron bastante, así que decidieron mandarme su control más potente y más bueno hasta la fecha. Este es el GameSeer Tarantula Pro, y además de que es bastante bonito, está pensado más hacia el mundo competitivo de los videojuegos. Lo presentan como una de las opciones más avanzadas de gaming debido a sus características de alta gama y a su alta personalización. Este control promete adaptarse hasta el gamer más exigente. Quédate en este video porque vamos a ver cuáles son sus características tan avanzadas, innovadoras y por supuesto altamente versátiles. Así que no te robo más de tu tiempo, vamos a explorar en detalle qué es lo que hace que este GameSeer Tarantula Pro se destaque entre un mundo lleno de diferentes posibilidades. Vamos con el unboxing. Al abrir este paquete que contiene el GameSeer Tarantula Pro, tenemos una caja doble y una vez que la abras, encontraremos luego luego todo lo necesario para empezar a jugar. Pero hay que pararnos un momento a ver este packaging. La verdad es que es sorprendente e incluye todas, todas las funciones que tiene este control. Haciéndolo unboxing vemos que tenemos una base de carga que mira hasta 10 de 10. Ahorita en un momento la vamos a ver en acción. Tenemos un receptor USB para la computadora, un cable USB-C, un sticker, un manual de usuario que viene en 748 mil idiomas diferentes, y por supuesto el control. ¿Qué te parece si una vez que ya lo tenemos aquí empezamos hablando de la base de carga? Gracias a su iluminación LED podemos destacarlo visualmente. Tiene un puerto USB-C y un puerto USB-A para que lo alimentemos de la manera que más nos guste, y además cuando ponemos nuestro control sobre ella, se iluminará con el estado de la batería del mismo, respirando en color rojo si tenemos menos del 25% de batería, en color naranja si estamos entre el 25% y el 50%, en amarillo si estamos entre el 50% y el 75%, y en verde si estamos cerca del 100%. Y no te preocupes que esto no se va a quedar prendido toda la noche, esta luz se va a apagar una vez el control alcance del 100% de batería. Y tener la base de carga cerca de ti asegura que siempre vamos a reposar el control ahí, y la verdad es que está bastante bien, porque por ejemplo yo en lo personal, desde que tengo el control jamás he llegado incluso a menos del 50%. Dejo de jugar, lo pongo en la base y además de apagarse se pone a cargar. Y si te preguntas cómo es que carga, aquí puedes ver que la base tiene 4 pines que concuerdan con el control. Solamente por contacto empezará a cargar, así que olvídate de las baterías. También es un buen detalle la inclusión del receptor USB a la PC con latencia baja, esto si no quieres usar Bluetooth y tener un control más competitivo. Y ya si eres un gamer hardcore que quiere la menor latencia posible, con el cable USB-C te asegurarás de tenerlo siempre listo para conectarte a cualquier lugar, cargarlo o jugar de inmediato. Tomando el control en las manos, podemos ver que el diseño de este GameSir Tarantula Pro es una de sus características más llamativas. Con una estética extremadamente futurista, el control no solo se destaca por eso, sino también por su robustez. Su forma nos recuerda a los controles de las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, combinando líneas modernas con una construcción sólida que inspira confianza en su durabilidad. Y lo mires por donde lo mires, vas a encontrar detalles. Por ejemplo, los botones que son de este tipo de pantalla. Puedes ver que son como un tipo de ventanas. De hecho, mira, te voy a enseñar un truco. Si mantenemos presionado el botón A, que es el de la parte sur, y al mismo tiempo mantenemos presionado el botón de modo, que es el que está acá abajo en el control, intercambiaremos los botones del lugar. Esto para tener siempre la disposición más acorde a donde estemos jugando. Por ejemplo, así está perfecto para jugar en Nintendo Switch. Y si te causa curiosidad cómo es que lo hace, este proceso es visible a través de una pequeña ventana que nos muestra los engranajes internos en acción. Yo personalmente nunca he visto nada así. Y además de que visualmente cambien, en el control se sienta por dentro como dan vuelta y es extremadamente satisfactorio. El Gamesir Tarántula Pro no se queda atrás en términos de flexibilidad y personalización. Los gatillos cuentan con interruptores que te permiten alternar entre modos analógico, que básicamente es cuando puedes presionar un gatillo de poco a poco, así como botón o switch, que nos ofrece una presión instantánea. Esto nos ofrece una adaptabilidad sin precedentes. Cada gatillo tiene su propio interruptor, permitiéndonos una personalización precisa y una respuesta rápida según el tipo de juego que estés disfrutando en el momento. Ahora mismo te dejo un poco de ASMR para que veas cómo funciona. Para aquellos que buscan más opciones para jugar de maneras diferentes, este control Tarántula Pro incluye dos botones traseros que son totalmente programables. A ellos le puedes asignar cualquier otro botón de tu control, así que si quieres acelerar, disparar, saltar o agacharte, lo vamos a poder hacer. Basta con que dejemos presionado el botón M, que es el que está aquí en la parte de abajo, y mantengamos presionado el botón macro que deseemos configurar. ¡Ojo! Además de los botones de atrás, también tenemos cuatro botones más en la parte de enfrente. Los joysticks del Tarántula Pro están reforzados con metal en el área de más contacto, y cuentan con tecnología magnética anti-drift, una característica crucial que ya se viene viendo en los últimos años. Esto nos va a evitar el desgaste interno, haciendo que nuestro personaje no se mueva solo. Así podremos disfrutar de más y mejores sesiones largas de juego. El Game Seer Tarántula Pro no solo se limita a características físicas, también internamente está equipado con NFC. Para ser específico, el NFC es este de aquí. Y también tenemos giroscopio. Así que juegues donde juegues, este control será siempre el todoterreno. ¿A poco no está increíble que añada funcionalidades adicionales que pueden ser aprovechadas en los juegos que soporten esas tecnologías? Y hablando de todoterreno, la compatibilidad con múltiples plataformas es impresionante. Es compatible con PC, Nintendo Switch, iOS, iPad, iPhone, Apple TV y Android. Esto lo convierte en una opción versátil para todo tipo de jugadores. Y por si fuera poco, este control tiene 5 niveles de liberación ajustables. Puedes personalizar la intensidad de liberación según tus preferencias y el tipo de juego. Para cambiar entre los niveles, mantén presión al botón M y sube o baja la intensidad con los botones Select o Start. Y ya para finalizar, los colores, el RGB es sabroso. A pesar de que el modo RGB de este control es bastante tenue porque tenemos una sección muy pequeña para verlo, lo podemos personalizar. Para cambiar entre modos, dejaremos presionado el botón trasero M y moveremos la palanca hacia la izquierda o a la derecha para ver todos los efectos. Podemos subir o bajar la intensidad si hacemos la palanca hacia arriba o hacia abajo. Y para ajustar el color, podremos navegar entre la gama disponible con la palanca derecha. En conclusión, tenemos un excelente control que viene a abrirse paso en un mercado lleno de diferentes posibilidades. Ya vemos un poco de todo lo que lo hace especial, pasando por sus joysticks de metal, sus botones con pantalla, tecnología anti-drift, base de carga y, por supuesto, altamente importante, baja latencia. Siendo sinceros y en opinión personal, siento que va a pasar mucho tiempo para que yo consiga un control mejor a este. Siento que este va a ser mi control principal mucho tiempo y va a ser muy difícil que alguien lo desfalque. Después de probarlo a fondo por más de un mes, ha superado completamente mis expectativas. Y es bien curioso porque este control se da a la venta hoy, 8 de octubre del 2024, y yo ya tengo tiempo con él. De hecho, las personas de GameSir me dijeron que no dijeran nada al respecto y, pues, tenía muchas ganas de hacer este video. Este definitivamente es un control que combina todas las tecnologías actuales en un diseño compacto y bien futurista. La verdad es que si te hubiera quedado en la calificación, le doy un rotundo 10. Y, pues, nada, eso es todo por el día de hoy. Y no te olvides que si este control te gustó, te dejo los links aquí en la descripción y, por supuesto, en un comentario anclado. Y no te vayas del canal sin dejarme un comentario y decirme qué fue lo que más te llamó la atención de este control y si estás pensando en comprarlo. Como siempre, te invito a dar like a este video. Y, ¿por qué no? También te puedes suscribir si te interesa este tipo de contenido relacionado con la tecnología y los videojuegos. Y ya sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Edel y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!